Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenido a su bloque de noticias locales para Connecticut en Telemundo, cortesía de PostLatinoTV. Los estudiantes de la Escuela de Enseñanza Intermedia Belisi de la ciudad de Hartford estuvieron de visita en las instalaciones de Telemundo Hartford Springfield para conocer más de cerca cómo se trabaja y maneja una estación de televisión. Realizaron un tour por las instalaciones y hasta se animaron a realizar grabaciones mostrando sus cualidades periodísticas. Queridos estudiantes, fue un gusto tenerlos en la estación. Hola, bienvenido. Soy la señora Miller en la Academia de Estudios Ásia. Muy emocionados de estar aquí. Gracias a Telemundo por la oportunidad que nos dieron hoy. Nos ha disfrutado mucho. Bienvenido al noticiero de Telemundo. Hola, mi nombre es Tanay. Bienvenido a Telemundo. Pues Jesús, dime, ¿cómo te sientes que estar aquí en un escenario como Telemundo? ¡Muyen! Agents Studies at Belisi reportando para Telemundo Hartford Springfield.